Bien, dicen que la ociosidad es la madre de todos los vicios, pero pocos saben que la guerra es la madre de grandes inventos y la comida no es la excepción. La historia nos narra que enfermedades como el escorbuto o la disentería, derivadas de la descomposición de los alimentos, era gran preocupación militar. Por ello, a finales de 1700, Napoleón Bonaparte ofreció un premio de 12 mil francos a quien descubriera una forma efectiva para mantener los alimentos frescos por tiempo prolongado. En 1975, el chef parisino Nicolas Apert resolvió el problema, ideando un sistema a gran escala para mantener carnes y verduras que envasaba herméticamente en recipientes de vidrios sellados con corcho y cera, que posteriormente sumergía por largo tiempo en agua hirviendo. Apert ganó los 12 mil francos, pero perdió la patente ante el inglés Peter Durant, que en 1810 mejoró el método con envases de metal, inventando así la lata de conservas.